Voy a de barro con hechizos pa' que agarres Borras pos en tono en gono que me gritan los amarres Chapa tu yapa, mejor pa' yapa Chapa, pa' mi robot Yo lo quiero Dios, eres nuevo dentro de esta partida Y te vas a morir con mis rimas consecutivas Vamos a ver, si es que tu fuiste lo demuestras Puto te apunto y te ejecuto con full respuestas Yo no fui nuevo en la improvisación No era es mi acta, no te pate de nuevo Y tú me has visto en los primeros videos Pero pa' hacerte primero hasta ahora no te pido Yo claramente requedí tus primeras batallas Tus primeros errores y tus primeras fallas Ya no es Calibre con la K de caca Ahora es ni huela con N de niño rata Te voy a matar y tú eres de verdugo con nubes Te voy a violar Yo en ese tiempo ya estaba rapeando Y tú, bueno, te estabas masturbando Me estabas masturbando encima de las doncellas Encima de los planetas, sobre las estrellas Yo soy verdugo con nube de que chucha Tú eres ni huela con nube de lo que te dejó ella Voy a meter su cabeza en trocitos en una botella Sabes que haré con ella, haré una querella Y le voy a echar mi bolsillo a lo que te dejó Ay, pero ya te trabaste O sea que la batalla estaba mala Hasta que le emparejaste ¡A la espera! No le emparejaste Porque te voy ganando solo porque te confiaste Sé que me vas a ganar vos Dices que emparejaste, luego empecé como negros Dice que tú me mandas pana Si quieres ganarme así, pues regresa mañana Regreso mañana, regreso mañana Yo puedo hacerlo bien, si eso es lo que no me extraña Eso es lo que te duele, eso es lo que te daña No mañana, mañana estaré representando España Oh, España Sí, mi madre me engaña Yo lo huevón, hazlo y tu madre te baña Déjate de mierdas, te corto con guadaña Me estás durmiendo, aquí me limpia la guadaña Tú viniste con permiso Agradecele a tu mamá que al menos te hizo Y que eres el hijo primerizo Y agradecele también que no te abortó aunque quiso Esas son normal, déjate de estupidez Esas son es un normal Mi madre me dio el permiso Y fue para viajar Tú con permiso, perra Y una compre que ganar Pero tú no eres una estrella Y si te dio permiso no es por la terella Ni porque tus rimas son bellas Sino porque acá está tu papá Y hubo el que habló con ella ¡Gracias! Muy bien, muy bien, muy bien, Loco ¡Resistir! Ya saben, decisión del jurado es ¡Resistir! ¡Réplica! ¡Réplica! Ahora sale Siguera Alguien tiene agüita, loco, como mi también, para los gallos, y pita a los gallos, un poquito de agüita ¡Sale mi hubiera! ¡Todo el mundo cuenta! ¡Ex, dos, uno, diez, dos! ¡Por la cura, te voy a hacer futura! Tú eres como tú, ex, porque no me curas Tú quieres ser la futura, y vengo a Arequipa para marcharte en la tripa Me siento en la altura, te sientes en la altura, dices que me suturas No me siento en el espacio volando como tantura Este rapero cree que es bueno, no es criatura Parece que en Arequipa ya no las crían duras No hables del espacio, que te la meto despacio Porque si te la meto rápido, juro me descanso Tú eres bueno, pero no eres gracioso Tienes pinta de bebé, pero cara de baboso Tengo cara de baboso Tengo cara de rapero que siempre cerró el pozo Este dice de que me da gracia Por favor, hermano, siempre has sido una desgracia Tú no tienes cara de baboso y es extraño Que el robo te lapita todo dentro del rebaño Te meto en el lodo, ya saco en los dos de caño Tú tienes en mi cara cuando tenía trece años Cuando tenía trece años, broda Pero tengo el triple de todo tu nivel ahora Yo no tengo un rebaño Yo no chapo microbios Yo no robo rebaños Porque tengo uno propio Pero en esos días eran días felices Nadie criticaba, nadie pintaba por las matrices Si no es el triple, es lo que dices Pero estamos en 2019, tengo el cinto de lo que dices Claro, el tiempo ha pasado y las cosas sí cambiaban Ahora las batallas replican cuando no es clara Ahora las cosas me volvieron más complicadas Y es imposible que aquí figure cualquier huevada Sí, porque antes las cosas eran así Tenías un nombre y ya estabas ahí Oye, guanabí Yo vine a cagarme en todo lo que no creían en mí Pero antes de cagarme en él, yo me cago en ti Cágate en mí Tú quieres utilizar tu caca porque no saca level free No tienes buen level ¿Cómo pa' ganarme a mí? Porque chucha te ríes y te acabo de destruir el tiempo ¡Oye, guanabí ¡Oye, guanabí Tiene ese buen ¡Oye, guanabí ¡Luido para el niubero! ¡Ruido para verdugo! ¡Decisión de jurados en ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Repinga! Esta réplica va a ser como un tema de qué hablar Ahora sale verdugo Si sale verdugo La temática es universo Sale verdugo ¡Universo! Universo con palabras verbales Donde se revientan las líneas y instrumentales Se comen las galaxias, se comen los lugares Yo aquí soy a la cruz, pero me como rivales ¡Universo! Así que no te mees Que no eres feminist, pero te quito la careta Si yo con una rima creo un planeta Con tu oración te creo una galaxia completa Una galaxia completa, pero no tiene rimas No sirven los planetas, si es que no existe vida Si es que no existe vida Si es que no existe vida Pero vale el triple Y contarte que está en la mía Pero ya sabes que tú no eres de ella Universo es un universo donde tú solo bellas estrellas Si te estrella por querer ser una de ellas Pero no brilla en el que te haga una querella Claro, claro, pero pobrecito lo hago en este beat Yo estoy en la estrella, pero hoy no llega en mi zinc Pero si llega la bulla cada vez que rinde el beat Yo aquí quiero una estrella, pero está detrás de ti Yo voy a aclarar Sí, ve, ya te lo tengo que contar Tú eres como el universo a la hora de rapear Todas las estrellas para ti suenan tan impar Suenan tan impar Pero no todos son como mi rival No todos suenan tan mal Tú estás en el universo y no es existencial Yo tengo cinco universos, pero a manera mental Obvio que las estrellas no suenan mal Porque no habla ninguna de ellas Normal, tú eres un idiota o nacido al universo Hoy soy profesor de biología Ven que te converso Ven que te converso, ven que te condenso Ven que te humo y te sumo a mi universo Ven que te sumo la victoria a punter de esos Ven a esta estrella, mi dispaque es mi comienzo Ven a hablar de mi astrología Que yo soy un astro y te lo demuestro hasta con la poesía En esto yo te mando vuestro real Y tú eres una estrella que brilla más que todas en la vida ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡No se queden callados! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuerta en súbita! ¡Fuerta en súbita! ¡Fuerta en súbita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerta en súbita! ¡No se lima nunca! ¡Vamos, waura en súbita! ¡Sale, dale mi buena! ¡Fuerta enANO! ¡Fuerta enuchi! ¡Fuerta en Rogo! ¡Fuerta en súbita! ¡Tiempo! ¡Fuerta en跟大家 camaradas, tema talento más fino! Pero tú no dices nada, se habla de talento fino niño Pero cuando yo tenía tu espera yo tuve que hacer nada Yo no hago nada, yo no hago 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 nada Pero este rapero sí que es un mingolo Yo no hago nada, tampoco soy nadie Yo fluyo con ninguno y le gano a todos Vete que flow, de cualquier modo Ves la base y cómo te acomodo Este maldito no es rey Tan solo quiere hacerlo, pero no tiene un trono Hey, como se te va a hacer un trono Y se destruye como ninguno Yo te mando papuno, se te va a hacer un trono Pero yo como se te va a hacer un trono Así que si anda en la boca Y pongo mi bandera, tiene fanapis Le pongo por tu cara y la puga Y el sub graffiti para la nueva street Para no vestir, pero es de maldito rapero Piensa de que tiene doble tiempo Pero no le intenta, está más que claro De que simplemente que esta vez De que se trata de la batalla El verdugo no le intenta Piensa que me puedes, pero tú nunca revientas Yo por eso de que te gano no te das cuenta Estas malditas cagadas Dices de que tiene la banda Restan los que clavan y que nos representan Oh, Rosita, pues, oh, men, es contracción Yo te meto con inteligencia Emocionos niños porque te doy cariño Lo que no te dio en tu cuadra fue Pong Quiere ganarte de una otra impulsión Habla muy rápido y tiene la velocidad, el cabrón Pero lo que tú hacía yo ya lo hacía Cuando estaba tomando mimerón Oh, Chimero, to, to, mando mimerón Si esto ha pasado tantos años De que tú rabias como yo Porque Chucha hasta ahora No ha podido resultar campeón Oh, Chimero, es contracción Yo por eso dije que simplemente desde el comienzo Mis padres me trataron mal Me enseñaron como tratar a los que me miran grueso Oh, Chimero, yo, oye Pong Y lo viste tú Si no vete ahí camarita y practica ¿Quién fue el primero que salió campeón de todo el tour? Tú eres idiota o no me viste Para mí solo eres un triste Sabes que no puedes conmigo Conmigo ya la viviste Si, pero todos saben de que este tarado Piensa de que puede pero sería un asesino Este maldito tarado Piensa de que haya campeonado Todo porque jeser le hace el camino Pero esta vez ha venido un asesino Esta vez mi planta cada vez que el contra vino Manita que ha ganado la otra vez tu campeonada No solo por la suerte que no topaste conmigo ¡Ruido para los dos! ¡Pasa! ¡Pasa, José! Ya superalo No, 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 no Ya no, no, no Eso debe superar Ya que el jurado es 3, 2, 1 ¡Aven! ¡Adiós!